Ya están los resultados de esta copa KC, ya sabemos cuál fue el deck ganador y también con esto podemos hacer una mejor predicción de qué cartas van a venir en la banlist. Familia, se ven a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno al primer lugar, nombre chino, el cual usó Salamangreit. Yo creo que muchos nos esperaban que ganara un Salamangreit, pero bueno, siempre, siempre en las copas KC vuelven a aparecer los Salamangreit. Porque sí, son un deck un poco más rápido, que se puede defender bien gracias a la lince, y que al igual que las Trickstars pueden usar muy bien el Darkhold, ya que se protegen con la lince. En el caso de las Trickstars es con la carta de magia, pero sí. Aunque sabemos que se usa siempre Salamangreit en la copa KC, sí es sorprendente ya verlo en el top 1. Por eso es que también nos sorprendió de que hayan liberado la mariquita. Pero si se fijan, este güey no usa ni siquiera la mariquita. Quiero decir, la última liberación para Salamangreit no afectó en nada a este deck. Desde antes estaba así de fuerte. Y bueno, este es un deck que no considerábamos dentro de la predicción de Banlist. Por cierto, si quieren ver nuestra predicción de Banlist, links en la descripción. Pero aquí vamos a agregar un poco de cartas, porque sí, hay muchas cosas que ni siquiera considerábamos. Entonces, ¿Konami debería tocar este deck? Pues bueno, la verdad es que la copa KC es lo que más tiene que tener en cuenta Konami. Porque es como lo competitivo oficial dentro del juego. Es una de las cosas más importantes, pero obviamente también tiene que ver qué es lo que más se usa en el juego en general. No nada más en el competitivo. Y de ahí es donde hicimos la Banlist que subimos. Entonces, ya con eso. Ahora sí. ¿Qué tanto podrían tocarle a Salamangreit? Si es que quisieran tocarle a Salamangreit. La verdad es que no creo que le toquen absolutamente nada del deck ya. Pero lo que pueden hacer es tocar Dark Hole. ¿Por qué Dark Hole? Porque tanto Trickstar como este deck, si roban Dark Hole, básicamente ya es win. Entonces, creo que lo mejor sería únicamente limitar Dark Hole. Para que así, en este caso, con Salamangreit, golpee con el círculo. Y ya tengan que reducir alguno de los dos. Muy probablemente nada más puedan dejar un solo Dark Hole y reducir una de estas. Y ya pueden meter mariquitas, la Lady Debug, pues, para tener más probabilidad de robo. Y no sufrirle tanto con esto. Igual, siento que podrán reducir dos de estas. Pero casi siempre quieren sí o sí tener más copias, por si las dudas. Pero bueno, me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Ese fue el primer lugar. Vámonos al segundo con un Tenji. El deck que necesitas más pies que manos para poderlo jugar. Ahora ya con la incorporación del Baylor. De este sí ya habíamos hablado en la predicción de Banlist. Así que, pues, bueno. Y el ganador fue ENP. En el segundo lugar, pues. Y sí, es muy de lo estándar, ¿no? Y aquí está el extra deck. Igual, muy lo estándar. Lo que siempre vemos que usa este deck. Luego, nos pasamos al 3. Otro nombre chino. Con Orden del Caos. El deck Utopía. Esto sí es sorprendente. De hecho, vamos a ver varios de estos dentro del top 100. Y es que es un muy buen deck OTK. ¿Cómo sabemos qué es un deck OTK? Pues porque hay limpieza de campo. Y también cartas de robo. Casi siempre que veamos el Into the Void. Es porque quieren hacer OTKs. Y es que sí. Cualquiera de estos güeyes puede bustearse. O puede limpiar campo. Y ganarte el duelo. También. Porque tienen algunos de estos. Y también este güey. Para que se equipen a sus monstruos. Y ya con eso tengan mucho más ataque. Suficiente para parmearte al oponente. Entonces sí. Lo sorprendente de este deck. Digo, ya sabemos que siempre quiere invocaciones especiales. Por eso es que está esta cosa. Lo que realmente sorprende. Es el héroe elemental. Burbujas. Ya saben que este güey te roba dos cartas. Y se puede invocar de manera especial. Si es la única carta en la mano. Pero no debemos controlar ninguna carta. Y no tener nada tampoco en la mano. Para poder robar dos cartas. Entonces tú dirás. Pues no es tan guau, ¿no? Pero recuerden que la habilidad. Te puede regresar hasta dos cartas. Desde la mano al deck. Para permitirte hacer otra invocación de este güey. Entonces con esto podemos jugar con nuestra mano. Para ver si nos quedamos sin mano. Y nos quedamos con este güey únicamente. Y así robamos otras dos cartas. También como es guerrero. Podemos buscarlo con esto. O sea, nos podemos quedar únicamente con esta carta. Sacar a este güey. Y luego ya se invoca de manera especial. Roba dos cartas. Muy bueno. Muy fácil de usar. Seguramente ya de ahora en adelante. Van a ver todas las construcciones del deck de Utopía. Con este güey precisamente. De hecho, lo más probable es que esté probando este deck. Obviamente un poco más free to play. Porque no tengo estos güeyes. Pero lo genial es que esto nada más es una sola estructura. Y listo. Entonces si lo probaremos en directo. Los invito al Twitch. Links en la descripción. Seguramente también estarán viendo en pantalla. Y ahí vemos qué tal va este deck. Vamos a ver si subimos rápido. Vale. Y aquí está el extra deck. Un Utopía Rey B. Un Utopía Rey Leo. Manita. Esto, esto, esto. Y obviamente la Utopía Común y Corriente. De todas maneras. La habilidad también te pone un Utopía en el cementerio. Recuerden. Para que lo pueda revivir la Salamandra. Vale. Muy bien. Me encanta ver decks sorpresivos en el top 10. Vale. Luego tenemos otro deck sorpresivo. Top 4. Con Soliman. Con Esforz Papus. Un deck. Nada barato. Porque tiene dos URs. Obviamente la más importante es esta. Esta sí puede reducir un poco. Pero si tienes las tres. Las puedes poner. Para así poner el refuerzos de la Armada. En caso de no tener las tres. Tener nada más una o dos. Como si es bueno sacarlo. Pues en lugar de poner refuerzos. Poner Terraforming. Para poder sacar el campo. Y este de todas maneras te busca el otro monstruo. Así. Un muy buen deck. Que ya ahora con el nuevo soporte. Sí le da poquito poder. Pero la verdad no siento que le haya dado super wow. Pero este sí. Este sí es muy bueno. Es básicamente un Raigeki. Nada más que. Con la tirada de los Esforz. Que nada más destruye monstruos. En la misma columna. Donde estén los mismos Esforz. Así que muy bien. Y pues ya saben el extra deck. Estas son las mejores cartas que puedes sacar. Está el Exit 5. Porque este wey es de 5. Entonces sí. Puedan aprovecharlo. Si lo desean. Vale. Nos pasamos al 5. Con otro nombre que no puedo pronunciar. Que usó el deck de Rockets. Junto con VLS. Desgraciadamente hoy en día ya no ponen sus textos. Antes siempre decían que onda. Entonces no sabemos cuál deck usó primero. Cuál deck usó después. Yo supondré que primero usó VLS. Porque era el deck más poderoso. Pero como vio que muchos decks empezaron a contrarrestar VLS. O sea. Incluso hubo un deck más que nada para contrarrestar VLS. Entonces sí. Lo más probable es que sea VLS primero. Y luego Rockets. Entonces podemos decir que Rockets fue el que le llevó a quinto lugar. Vale. Y ahí están las construcciones del deck. Ambos son muy estándar. El único que puede cambiar de Rockets. Yo creo que son las cartas de fusión. Que puedes cambiarla por otras cartas de fusión. Y ahí está el extra deck también. Vale. Luego tenemos el top 6. Con Vamed Mo. Usando a Gandora Orcus. Y a diferencia de la otra vez. La copa que se pasaba. En donde nada más hubo 2 Gandoras Orcus en el top 100. Esta vez sí hay más Gandoras Orcus. Esta vez sí demostrando que en el formato de la KC. Pueden un poco más. Digo. Porque en los torneos no los vemos tanto. Pero aquí es diferente de torneos. Así que ahí está. Y sí. En la predicción de Banlies. Muchos dijeron. Sí. Deberían tocar este deck. Muchos se fueron por lo de Orcus. Que podrían tocar esto. Pero. También podrían irse por parte de la habilidad. ¿No? Simplemente de que le toquen. Que únicamente se puede usar el arquetipo. Y ya con eso. Ya nada más es Gandora con gadgets. Y silenciosos. Y ya. Ya no podrían combinarse con los Orcus. Y listo. Orcus tendría que buscar otra casa. Otro hogar donde caer. Pero sí. Igual. Ustedes digan en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan? Acerca de este deck. Y también creo que el siguiente. Sí. Aqua. Con el mismo deck. Exactamente. Prácticamente lo mismito. Nada más que se tienen más copias de esta cosa. Muy parecido el extra deck también. Sí. De hecho creo que es igualito. Yep. Es igualito. Y luego el siguiente. Top 8 también. Un hombre chino. Lo mismito. El mismo deck. Con el mismo extra deck. Entonces sí. Esta vez 3 del top 10. Fueron Gandora a Orcus. Así que. Que no se sorprendan. Que vuelvan a tocar a Orcus. O que tocan la habilidad de esta cosa. Vale. Luego tenemos top 9. Otro nombre que no puedo leer. Héroes del destino. Por más que ya la tocaron. Sigue apareciendo. Y es que sí. O sea. Recuerden que en la KC. Los decks que son rápidos. Ya sea ganar o perder rápido. Son muy buenos. Entonces. Por eso no se sorprendan. Que siempre Konami está tocando decks. Que ni siquiera los ven en el PvP. O en torneos. O cosas así. Porque pues sí. Esos formatos. No dependen del tiempo. Sino del win rate. Pero aquí en la Copa KC. Sí dependes del tiempo. Depende de cuántos duelos puedas hacer. Básicamente. Entonces sí. Este es un buen ejemplo. De un deck de todo o nada. Incluso cuando vean ofrendas a los condenados. No es nada sorpresivo. Siempre vemos algunos decks usando esta carta. Digo dependiendo de si las pueden usar bien o no. Y cuando los ven es porque. Pues sí. Es un deck que es a todo o nada. Muy bueno para este formato. Y aquí está el extra deck. Lo común y corriente. Básicamente. Luego. Top 10. Glory. Con 3 decks diferentes. De nuevo. No sabemos cuál uso primero. Cuál uso después. Yo siempre supongo que los que están hasta la derecha. Son los que usaron primero. Y luego fueron hacia la izquierda. Quiere decir. Supondré que terminó con Rockets. Pero bueno. Igual y los que han visto el Twitter de Glory. Nos puedan decir de que. Ah no. Sí. Ya dijo que. De tal a tal punto. Se usó este. De tal a tal. Usó este otro. Pero bueno. Ahorita no me voy a poner a investigar. Porque si no voy a tratar un montón. Pero bueno. En conclusión. Usó estos 3 decks. De nuevo. Vemos a VLS. Vemos a Rockets. Y ya lo único nuevo. Es el DDDs. Y bueno. Ese fue el top 10. Ya empezamos a ver. Más para allá. Y aquí es donde empezamos a ver. Cosas como Odais. Odais. Igual. Muchas veces hemos dicho que. Con que le peguen a la habilidad. Que sea puramente el arquetipo. Ya es suficiente. Pero aquí nos demuestran. De que. Puramente el arquetipo. También es bueno. Entonces. Lo que estuvimos hablando. Ayer. Cuando estamos analizando. Estos decks. Fue que también tocaran. El extra deck. Aunque fuera únicamente. El arquetipo. Junto con los dragones. De las otras dimensiones. Eso quiere decir. Ya con eso. Quitarían. Estas dos. Que esta es la principal. La Rudy Rose. Y también quitarían. Borges. Que antes estaba limitado. Nada más para. Que no se jugara con este deck. Entonces. Matarías. Muchos pájaros de un solo tiro. Y ya se quitarían. Estas cosas también. Básicamente. Dejando muy pocas cartas. En el extra deck. Básicamente. Dejando que nada más. Puedo usar varias copias de este. Varias copias de este. Hay otro signo también. De Odais. Este güey. Y cuando salga la fusión también. También podrían usar la fusión. Pero sí. Lo digo principalmente. Porque este deck. Se usó. Más que nada. Para contrarrestar. VLS. ¿Por qué? Porque. Para este deck. Es muy fácil sacar. La Rudy Rose. Creo que es uno de los decks. Que más fácil saca la Rudy Rose. Digo. Aparte de Black Rose. Pero obviamente. Entre Black Rose y este. Pues la gente. Prefirió jugar con este deck. Digo. Porque tienes más jugadas. Diferentes jugadas. Más opciones. Contra otros decks. Pero si aquí. Rudy Rose. Y Odais. En sí. Fue el deck. Que hizo que cambiara. El top 100. Y bueno. Ahorita pueden ver. Los demás decks. Les dejaré el link. De Duelings Meta. En la descripción. Por si quieren ver los demás. Pero sí. Vámonos a ver. La gráfica de pastel. Me encantó. Que ahora ya. Odelings Meta. Ya ha puesto esto. Le doy un gran aplauso. Y también mencionar a Toto. Que fue el que hizo. La gráfica en sí. Y pues sí. O sea. Si ya tienen los datos. Fácilmente puedo hacer esta gráfica. Nos facilitan mucho las cosas. Y bueno. Aquí como dijimos. Vemos a Odais. Siendo el deck más usado. Principalmente. No porque sea súper potente el deck. Sino más que nada. Para contrarrestar a los VLS. Que es el segundo deck. Más usado precisamente. VLS de plano fue. El mejor deck. Que tuvieron que contrarrestar. En el top 100. Digo. Porque básicamente contrarrestándolo. Ya iban a ser. Wins. De a gratis. Vale. Y luego de esos dos. Ya empezamos a ver a Rockets. Ya con el 13%. Luego Life Twins. Luego Gandora Orcus. Luego los Tenji. Si Versus. Este es el Clock Dragon. Ojito. Igual lo mismo. No es que sea tan poderoso. Pero al ser un deck OTK. Es bueno en este formato. Luego ya empezamos a ver las sorpresas de Utopía. Esforz. Salamangreit. Trickstar. Madolches. Y Altergeist. De hecho si se fijan. Aquí Madolche está hasta aquí. Y luego hay un montón de líneas. Que son de 1.1. Pero que ni los mencionan. Solamente mencionaron Altergeist. Y si. Ahí pueden ver todos los decks. Y van a ver que hay decks. Que nada más tienen un solo. Una sola representación. Pero bueno. Al final. Eso solamente abarca 75 jugadores. Del top 100. Ya que no tienen datos de todos los jugadores. Pero bueno. Igual y posteriormente actualicen esto. Y ya tengan un poquito más de datos. Pero nunca tienen el 100%. Eso sí. Pero bueno. De todas maneras. Nos da una muy buena representación. De lo que se jugó en esta Copa KC. Y bueno. Ese era todo mi análisis. Como dije. Ya nada más es esperar a ver. Que tocan en la banlist. Esperamos que salga en unos días. Esperemos que salga el día de hoy por la noche. Pero bueno. Por lo pronto. Podemos nada más hacer predicciones. Analizando estos datos. Ya hicimos las predicciones en el video anterior. Ya nada más agregamos. Creo que una carta. Más una habilidad. En este video. Ustedes díganme en los comentarios. Qué es lo que opinan. También si quieren ver algún otro deck. Algún deck que quieran que jugamos. También pongan en los comentarios. Por mi parte. Eso será todo gente. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Un gran saludo. Y también a todos ustedes que han llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.